Hay miles de chihuahuenses que han perdido su casa como la familia que vivía aquí. Como presidente municipal, crearé el Instituto Municipal de Vivienda en el municipio de Chihuahua. Vamos a rescatar los créditos para que puedas nuevamente adquirir tu casa. Este 7 de julio, vota Movimiento Ciudadano. Vota por Emilio Flores. Somos la propuesta que va a cambiar a Chihuahua.